¡Venga pa' acá! ¡Vamos a flotar! ¡Miremos la aventura! ¡Sí, palo pa' parece que tú estás dura! ¡Toma la luz y gata la plata! ¡Con un paso de uso bellaca! ¡Fumo de la mata y no se atrapa! ¡Vas y la mami de eso se trata! ¡Si tú eras mi gata! ¡Gotamos la plata! ¡Pégate, mamá! ¡Suscríbete al canal!